A trabajo, y tío venía solo, de la compañía del sapo, querían dinero y alajas, y lo que hubo fue balazos. La pistola venía oculta, en la troca en que viajaba, le tumbaron dos millones, traía una esclava sellada, querían mocharle una mano, pa' ver si así la entregaba, no voy a perder la mano, me sirve más que esa joya, a debajo del asiento, se encontraba la pistola, pensó el tío al tentarla, se va a ponerte a la bola. Eran tres los asaltantes, y alcanzó a tumbar a dos, pero el otro que faltaba, tres tiros le disparó, pero al echarse a la puga, desde el suelo lo tumbó. Herido como se hallaba, se montó a su camioneta con rumbo hacia Culiacán, para ver si se salvaba, al llegar a la cruz roja, la vista se le nublaba. Pongan cuidado señores, por esos caminos reales, por los retenes fatalmas, como el que cayó González, porque eran tres alimañas, la cárcel no fue a pisarles.